Bien, buenos días señores, hoy estamos en Jarramplas, en Piornal, como no podía ser de otra forma, para invitarles a ustedes a ver y a disfrutar de esta fiesta típica nacional. Como pueden ver ustedes, nos ha sorprendido gratamente, está nevando en Piornal, ahora ha parado un poquito, estamos a las puertas, en este caso de donde van a salir los dos Jarramplas, los mayordomos están todos acompañándonos, vemos que hay un muy buen ambiente en Piornal, algo bonito, la gente joven muy participativa y vamos a ver si somos capaces de hacer disfrutar y de demostrarles a toda España y a parte del mundo, como podemos ver, lo que es el Jarramplas en Piornal, cómo se disfruta de esta fiesta tradicional y un recorrido por el recorrido, en este caso, de los Jarramplas, que iremos a continuación explicando. Vamos a entrar, a ver si charlamos y contamos algo sobre los mayordomos y sobre nuestro Jarramplas este año 2017 en Piornal. Seguimos. Hoy estamos en Piornal, Vía Plata Televisión, no podía ser de otra forma, no podemos faltar, con el Jarramplas, en este caso, del año 2017. Buenos días, Jarramplas. Buenos días. Bueno, dime tu nombre. Oscar Moreno Prieto. Oscar Moreno Prieto. Falta otro Jarramplas, pero bueno, de momento te entrevistamos a ti. Estamos viendo que tenemos aquí un grupo de chavales jóvenes. ¿Quiénes son ese grupo de chavales jóvenes? ¿Nos lo explicas tú o ellos? Estos son los mayordomos, pasar o pasar. ¿Son todos los mayordomos, evidentemente? ¿Gente joven siempre son los mayordomos, pregunto? No, eso es como usted toque. Yo me apunté con 17 años. Me han pasado 10 años y me ha tocado 27. Pero hay gente que le va a tocar con 40 o 45. Jóvenes no van a ser. Vamos, si usted lo ve, jóvenes. Siguen siendo jóvenes. Pero estos jóvenes, os pregunto también, para Vía Plata Televisión, ¿sólo podéis ser mayordomos o podéis ser Jarramplas también? Ellos se vistieron ayer todos. Todo el día del 19 se visten ellos. Yo me vestí un ratino por la mañana y después se vistieron ellos todos. Esta tradición es bonita. ¿Me permitís que me dé la vuelta? ¿Por qué os engancháis a esta tradición? ¿Es familiar? ¿Cómo va? Dime tu nombre. Me llamo Melani. Yo creo que esto se lleva desde que somos pequeños. Ya lo sentimos. Entonces, es una cosa, es un orgullo para cualquier peor nalego. O sea, que no es que venga de familia. Es que lo sentimos desde que nacemos prácticamente. La tradición dice que cuando nacen los padres habitualmente os apuntan, ¿no? Para mayordomos también o para Jarramplas. ¿Sólo puede ser Jarramplas chico? ¿Tiene que ser hombre o mujer o no? A ver, no hay nada que diga que tiene que ser un hombre o una mujer. Lo que pasa es que yo personalmente, que soy chica, yo creo que el peso que lleva Jarramplas y lo que conlleva tienen mejor los hombres. O sea, aguanta, aguanta, pero no hay nada escrito que sea un hombre. A lo mejor llega el día que se apunta a una mujer. Eso no se sabe. Bien, de todas formas, es bonito. Es una fiesta tradicional. Disfrutáis de la fiesta. Felicitáis todos a Jarramplas. He visto Jarramplas. Muchísimo. Es una fiesta llena de sentimientos y llena de emoción. Evidente. Vamos a seguir con tus compañeros. Os dais la vuelta, os preguntamos un poquito. Tú, que estás aquí al lado, tu nombre, que te conozcamos. Miriam. Miriam, ¿y eres quién? Cuéntanos. Yo soy la amiga de las mayordomas. Ajá. Esta tradición es bonita, que lo sepan los telespectadores, porque la desconocemos. Algunos que somos, por ejemplo, de Plasencia. Y queremos que nos enseñéis y nos vendáis un poquito para que no solo los extremeños, sino los extraños. La gente que nos viene a visitar pueda saber qué significa el Jarramplas y que podamos presumir de nuestros Jarramplas. Cuéntame. Pues el Jarramplas es un sentimiento grandísimo sobre los pionalegos. Mi nombre es Aida. Se lleva en la sangre. Desde que es pequeño ves Jarramplas, va a la escuela. Siempre los padres, los amigos, desde pequeñitos juegas a Jarramplas, que hacen un traje chiquitito de Jarramplas para ti. Juegas con los niños, con los nabos que hay al día siguiente. Los niños salen a las calles, juegan con ellos. Y es lo más grande que tenemos los pionalegos. Es una fiesta única que no se ve en ninguna parte. Es una fiesta tradicional, típica, como decimos, y que además os veo con una ilusión inmensa a la gente. Es algo que a mí me enorgullece, porque no todo el mundo se engancha tan fácilmente. ¿Esta tradición sabéis qué año lleva, qué tiempo lleva? No se sabe, no se sabe cuándo empezó. Sí decían evidentemente que anteriormente se empezó tirándoles verduras y hortalizas. A continuación se le tiraba patatas y después ya empezasteis con los nabos. ¿El nabo hace daño, os pregunto? Para quien no va vestido, sí. Bastante daño. Pero para ellos a los Jarramplas nada. No, no los hace daño, no. Llevan mucha protección y están preparados y no, 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 no. Seguimos preguntando a disfrutar de vuestra fiesta. Estamos aquí también con los chicos. Chicos también, un momentito, para Vía Plata Televisión. Un poquito de vuestra fiesta, que os veo a todos orgullosos. ¿Cuál es el resultado que envía Plata Televisión? A ver, pues ya lo conocéis un poco todos. Nosotros somos compañeros todos los que mejoramos toda la fiesta, los que estamos en el tema de Jarramplas. ¿O miráis a la Jarramplas también? Claro, por supuesto, somos un grupo, siempre estamos jalantes, para que a él no le falte nada. En caso de que él esté, que se encuentre cansado, se necesite un poco de agua o solamente respirar. Pues nosotros somos los primeros que nos tenemos que percatar de... ¿Hay unas normas también a la hora de lanzar nabos a las Jarrampas, te pregunto? No, normas... ¿Y se le tiene que dar descanso o algo? No, solamente respetar cuando los mayordomos estamos, lo que digo, o colocándole la máscara o ordenando una de las tareas que llevamos a cabo. Vamos a seguir preguntando, enhorabuena por esta fiesta y a disfrutarla, ¿vale? ¿Me permiten, por favor, vamos a ver el otro Jarramplas que no... Ven aquí, Jarramplas campeón. Buenos días, me pongo en medio de vosotros si no os importa. Bueno, dime tu nombre, que te conozcamos en Vía Plata Televisión. A la luz. A la luz, perdón, me vengo para acá. ¿Tu nombre? Buenos días. Yo soy Ismael. ¿Ismael? Ponte un poquito Ismael para acá. Bueno, Ismael, cuéntanos, ¿hay nervios o no? Un poquillo, un poquillo, pero ilusión, ilusión. Yo vengo con mucha ilusión, tanto a los mayordomos como a vosotros. Además, gente joven, ¿qué edad tienes? 29. ¿Alguien me dice que te apuntaron hace años tus padres, quizás? Yo y Óscar, los dos, hace 10 años. 10 años. O sea, que hay que guardar una lista para tener el honor de ser Jarramplas, ¿no? Si te quieres apuntar ahora, hasta 2038. Intentaremos, a ver si me dejáis los de aquí. Pero bueno, ya me va a tocar un poco mayor. Yo creo que voy a dejar para un chaval que tengo de 30 años, que quizás sea mejor, ¿no? Pues ya le toca con 50. También, cuéntame, ¿en qué consiste la figura de Jarramplas? ¿Qué recorrido hacéis? Cuéntanos algo. El recorrido que hacéis hoy, primeramente saldré yo, iré de aquí a la iglesia, donde se celebra la misa, y luego ya de la misa, pues sale el compañero esta mañana, que es la salida grande de Jarramplas, de la iglesia. Y esta tarde, también después de comer, pues saldrá él a la iglesia, y luego de la iglesia del Rosario, pues saldré yo. ¿Vais turnando, no? Habitualmente. Hoy ya somos dos, y uno por la mañana, otro por la tarde. ¿Siempre suelen ser dos Jarramplas o es uno habitualmente? Uno, dos, un año ha habido tres, pero por lo general uno o dos. Bueno, pues a mantener esa ilusión, campeón, a disfrutar de la fiesta, y que nos hagáis disfrutar también. Cuídate, físicamente también supongo yo que tendréis que preparar algo, aparte de ser jóvenes, ¿no? Un poquillo, un poquillo. Corriendo, preparándote más que habitualmente, haciendo más deporte, cuidando un poco la dieta y tal, pero bueno. ¿Ese traje pesa o no pesa el traje? Sí, ahora no, pero lo que queda de ponerse, sí. O sea, ¿os falta aún que vestiros parte? Claro, queda todo lo que es las protecciones internas. ¿En qué son? ¿Cómo? ¿En qué me han basado algo de vinilo? ¿He leído? No, en fibra de vidrio, en fibra de vidrio. Pesa unos 45, 50 kilos. ¿Bastante peso? Bastante, pero bueno. Chicos jóvenes, hay que tirar con ellos. Arrampa, ánimo y a disfrutar de la fiesta. Muchas gracias. Bueno, no te voy a entender mucho, ¿eh? Sí. Es americana, no te voy a... Hello. Buenos días. Buenos días. Estamos con una turista de Estados Unidos que está en el Jarramplas, en Pjornal. ¿Cuál es tu nombre? Madison. Madison. ¿Cómo es que te has animado a venir a ver la fiesta de Pjornal? Sí, yo soy una estudiante de intercambio y vivo en Jaraíz. Entonces, ¿la has conocido a través de Jaraíz? Sí. ¿Qué estás estudiando? Ahora voy a... Sí. ¿Y qué te has llamado en concreto de la fiesta de Jarramplas? ¿El por qué? ¿Tienes amigos que te han animado? ¿Estás cerca? Ah, no, no sé. ¿Te ha gustado, simplemente? Sí. Vienes a visitarlo. Bueno, pues, ¿de qué zona de Estados Unidos eres? ¿De qué estado? Iowa. Iowa. ¡Oh, qué bien suena! Iowa. Pues, simplemente, gracias por tu participación. Que disfrutes de la fiesta. Y a ver si nos venís a visitar de vez en cuando más. ¿Paisanos tuyos? Gracias. Ok, thank you. Bien, estamos, señores... Vamos a preguntar también a algunos de los chavales nuevos, ¿no? De los mayordomos. ¿Os importa que haga una pregunta? ¿Por aquí? ¿Me pongo una en medio? ¿Cualquiera? Mirad para acá, no os cortéis que aquí no hay problema. Estamos con los mayordomos. ¿Eres Marcos? No, soy Fernando. Marcos es el hermano de Oscar. ¿Cuántos mayordomos suelen ser los habituales en la fiesta del Jarramplas? ¿Hay una norma, un número determinado? En realidad no hay nada, no siempre, cada año. Cada uno se apunta a los mayordomos que quieren. Unos años son 2, 3, 10, este año somos 29. ¿Este año por qué tantos? Veo que además algo bonito que la gente joven lo habéis enganchado, te pregunto. Somos un grupo de amigos y queríamos salir todos juntos y al final, pues, todos quieren ser, todos queremos ser mayordomos y ayudar en lo posible. ¿Presidió que vivís todos en Piornal? No. ¿Vengo para acá? Yo, por ejemplo, soy él. Dime tu nombre. Mi nombre es John. Soy del País Vasco, mi primo también. Venimos esta semana, bueno, mi primera vez, pero él ha estado en otras ocasiones. Yo creo que, bueno, junto a Ismael y Oscar pensaba que era buen día para buenas fiestas, para conocer y aquí estoy, ¿no? Viviéndolo desde dentro, por primera vez. O sea que, ¿podéis ser mayordomos aunque no seáis residentes en Piornal? Claro, eso también es algo bonito por parte de los amigos de aquí, ¿no? Que al final cuentan contigo aunque no puedas estar aquí todos los días. Y me parece que es... ¿Dónde? Contadme un poquito. Somos todos chavales del pueblo, pero por unos motivos o por otros. Sus padres o sus abuelos tuvieron que emigrar al País Vasco. Son seis descendientes de extremeños. Un poco de familiaridad. Nuestra abuela vivía aquí, pero luego marcharon. Muy bonito. Todos del pueblo, unos estamos trabajando fuera, otros están estudiando, gente trabajando en Madrid. Yo, por ejemplo, estoy viviendo en Londres. Y bueno, es bonito mantener la amistad con los amigos de siempre, ¿no? Sí, tenemos que daros vuestras mil felicitaciones porque lo que sí me está sorprendiendo es que esta ilusión y este querer participar en gente joven no es tan habitual. Y es algo que a mí me está sorprendiendo. ¿Esta tradición viene habitualmente de padres o se llevan la sangre, os pregunto? Yo creo que los de Pierna te lo van a decir mucho mejor que yo, pero viene desde cuando nacen, saben que Jarramplas es lo mejor. Y que el orgullo que se siente siendo Jarramplas es que no se puede describir, es que no se puede describir. Yo que viste ayer y es... ¿Fuiste al Jarramplas de ayer, entonces? Lo vestimos todos un ratito. Es una duda que tengo. Entonces, el día 19 es que se visten todos los mayordomos de Jarramplas. Sí, eso es. Bueno, el día 18 yo, por ejemplo, me vestí para los niños, por la tarde, y luego el día 19 sí que se vistieron 22 personas al final, si no me equivoco. Y pues eso, nada más terminar uno, empezaba otro y también para los mayordomos es una ilusión, ¿no? Poder sentir durante 5 o 10 minutos lo que van a sentir Óscar y Ismael hoy durante no sabemos cuánto tiempo, pero... ¿De qué zona? ¿En qué zona del País Vasco vivís? Gracias. Nosotros somos de Donosti, San Sebastián, bueno, de cerca. ¿Tú vives en Londres? ¿En el País Vasco? No, no, yo soy de aquí, del pueblo. Mi padre vive aquí y yo nací aquí. Yo dos soy del País Vasco. Vivimos en el mismo pueblo. Pues felicitaros que disfrutéis de este día grande de Piornal, de vuestros Jarramplas, y animaros, no perder la ilusión. Muchísimas gracias. A vosotros. Buenos días. Estamos con señores, para Diablata Televisión, con los dos padres de Jarramplas. Un orgullo, ¿verdad? Sí, bastante. Bastante orgullo, sí. ¿Tu nombre? José. José. ¿Qué pasa? ¿Esta fiesta se lleva en el corazón? Cuéntanos. Sí, en la sangre, en toda la sangre, en el corazón, en el alma y en todos lados. Alguien me ha dicho que desde pequeño, cuando nacen los hijos o las hijas, muchos padres ya los apuntáis a Jarramplas. Sí, 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 sí. Y los animamos a que sean Jarramplas. Además, esta tradición es bonita. Yo estoy viendo que no ves la ilusión que ves a tanto joven en otras tradiciones familiares o, en este caso, de los pueblos. ¿Por qué aquí en Piornal esa tradición está tan arraigada? Os pregunto. Yo creo que esto es lo que... Igual que antes de decir que cuando nacían se venían con el pan debajo del brazo, pues ya se venían con la máscara de Jarramplas. Desde chiquitín ya se empiezan ahí a la guardería Jarramplas, desde el 10, esto una vez, ¿no? A los niños, a los calendarios. Luego, el día 18, en el campo de fuego, por la tarde salen para los niños, Jarramplas. Sí, por la tarde eso es para los niños solo. Y se están ahí toda la tarde tirándolos. Y logran, pues desde pequeñitos, vienen con eso, con eso y se apuntan y ya están esperando hasta un montón de años. Alguien me ha contado también, perdona, que en la tradición también del Jarramplas, las novias o las madres tienen mucho que ver también en el tema sobre la canción que se canta también en la iglesia. ¿Algo es cierto? La rosca o... También cooperan las madres, evidentemente, ¿no? Sí, y las novias, y las amigas, y toda la gente. Bueno, pues vamos a ver si nos acercamos, disfrutamos de este Jarramplas, para que lo pueda ver no solo Extremadura, sino toda España. Esta fiesta de interés turística nacional, algo que nos orgullecemos los extremeños y a disfrutar del día. Vale, gracias. ¿Igualmente? Igualmente. Que nieve, pero que no nieve mucho, para que podamos tirar los nabocos. El pañuelo blanco, me doy la vuelta, me permitís que me ponga en el medio de ustedes. ¿Os puedo tutear? ¿Es que se ha dicho del pañuelo blanco? No, de los dos pañuelos. ¿Su nombre, señora? Fabiola Prieta. ¿Y el suyo? María Isúl Vicente. ¿Son ustedes las madres de los Jarrampas? Sí. Un orgullo, supongo. Pues sí, estamos orgullosísimas. ¿Y esa ilusión que se ve en los Jarrampas, eso se trae la sangre o se hereda? Pues siendo aquí de Pior Narca, sí se trae la sangre ya, cuando no se nace. Ya cuando se nace, porque como no se le deja de ver, ya se vive con ellos ya. 27 años uno y el otro, también los hijos, los Jarrampas. La rosca, la rosca a San Sebastián. ¿Se sigue cantando? Sí, 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 ahora en la misa, al terminar la misa se canta la rosca. ¿Es como un reconocimiento, un tributo a San Sebastián? Claro, claro que sí. Es que lo que se canta es eso, ¿no? Más o menos como la vida de San Sebastián y esto, de San Sebastián Mártir, ¿no? Y se le canta a él, ¿no? ¿Es una fiesta religiosa, evidentemente? A ver, se dice que San Sebastián es de religioso, pero después Jarrampas es pagano, ¿no? Porque se dice que es un ladrón de ganado que vino, que bajó al pueblo y entonces la apalearon. Y más o menos por eso es el que al salir le tiré el nabo. Sí, que era lo que había, la hortaliza que había entonces de invierno, ¿no? Cierto. Y por eso... En principio decían también que se empezó tirando verduras y hortalizas, ¿verdad? Después se pasó a la patata, ahora el nabo. Lo que había, lo que había y ya está. Ese cambio, lo digo por curiosidad, ¿en vez de la patata o el nabo o por qué se terminó implantando el nabo? Pues no sé. Pues sería porque se daba aquí más que había entonces más ganado y eso. Y la patata pues siempre se aprovechaba más para comer. Correcto. ¿Y el nabo hace daño, verdad, señora? Hombre, pues supongo que sí, cara de daño. Yo no quiero probarlo, ¿eh? Estos Jarramplas son jóvenes, están físicamente bien, ¿verdad? Hombre, claro que sí, ellos están muy preparados. O anda, que no llevan tiempo esperando, como para no haber estado preparados. Es una ilusión muy grande, ¿cierto? Es que es la ilusión de cualquier pierna lego, ¿eh? Sí, sí. Ellos lo han vivido desde pequeños. Lo mismo Ismael que Óscar lo han vivido desde pequeños. Porque ellos, el padre de Ismael, ha sido Jarramplas también. Y yo en mi familia también, mis hermanos, mi hermano ha sido cinco años, el otro también ha sido, los sobrinos. Mi hijo ya está también apuntado al otro más pequeño. O sea, que es que esto se lleva la sangre. Javier e Ismael, ¿verdad? Óscar e Ismael, nuestros dos Jarramplas de este año. Vamos a seguir disfrutando de esta fiesta típica, tradicional y orgullo de Extremadura, hay que decirlo. Y vamos a pasar un día en compañía y en armonía, ¿verdad? Exactamente. Eso es lo que hay que hacer, disfrutarla. Eso es, señora. Lo principal es eso, disfrutarla. Que no hayan por razón muy fuerte y que no pase nada y ya está. Pues a disfrutar. Seguiremos toda la mañana con ustedes, señora. Bien, vamos a continuar con estas entrevistas, cortamos momentos de momento y volveremos con ustedes en breves instantes. Medio. Medio ya. Medio ya. ¡Gracias! 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 Ahora están viendo que le están poniendo un pantalón con fibra, las rodilleras para amortiguar los golpes que dan por detrás. Bueno, como ven las articulaciones son las zonas donde la protección puede ser un poco más débil, pero aún así los golpes los para. Amortiguo bastante. ¿Qué peso tiene aproximadamente el traje? Entre 40 y 50 kilos, lloviendo, bastante peso. Hay que prepararse físicamente, pero también sobre todo mental, para poder llevarlo todo bien. ¿Qué tiempo más o menos dura el recorrido del Jarramplas? ¿Se turnan entre los dos habitualmente? Bueno, ahora va a salir Ismael, irá a la iglesia, será un trayecto rápido porque ahora tenemos la misa y luego ya saldrá en torno a 12, 12 y algo. Luego saldrá el otro Jarramplas y bueno, pues lo que aguante hasta la una, una y pico. Y esta tarde al revés, saldrá un trayecto corto Oscar, el otro Jarramplas, y luego Ismael saldrá de la iglesia por la tarde. Igual, luego lo que aguante. ¿Qué es la cabeza del Jarramplas? También tiene su peso, ¿no? La máscara, la máscara también, bueno, pues como se la han visto, hemos tenido diferentes máscaras. Van en torno a los 7, 10 kilos, dependiendo. Entonces, ¿sería bueno que dejara de nevar pensando en el Jarramplas o no? Sí, sería bueno porque además de los impactos del nado que sueltan el jugo, el zumo, pues también la lluvia, la nieve, acumula peso en el traje. Entonces, cuanto más va pesando el traje, pues más cansado puede ser. De todas formas, yo he leído también en la tradición del Jarramplas de Pional, en tiempos, dice que se llegaba hasta poner piedras dentro de los nados, ¿es cierto eso? Tiempos antiguos. No, claro, no tengo constancia de ello, sí que cuando ha nevado, si a bolas de nieve sí que se le han lanzado. ¿Qué es donde se metían cosas para que tuvieran más peso, no? Eso yo no tengo constancia de ello. Bueno, ¿tú resides en Pional? Sí, soy habitante de aquí, de Pional. ¿Cuántos habitantes más o menos Pional? 1500, 1600, bueno, en verano obviamente se multiplica. Y estos días todavía más. Mucho más. Pues a disfrutar, Carlos, gracias por tu explicación y a seguir disfrutando de la fiesta. Vale, de nada. Ahora todavía queda la parte de arriba por poner que iría... Esperamos, te quedas un ratito con nosotros, nos explica. Ahora ven las coderas, igual que la parte de abajo de las rodilleras, pues para las articulaciones, las coderas. Luego irían unas mangas de fibra y el peto también, de fibra para morterar los ojos. Como para evitar lesiones, ¿no? Los impactos y, claro, y los golpes. Y posteriormente ya se le pone el traje de cinta, la ribera, y luego ya la máscara que va sujetada para que no se vuelque. Y bueno, antes de la máscara el tamborín. El tamborín se pesa poco, evidentemente. ¿Cuál es el significado del tamborín? Y terminamos. Pues bueno, para ir tocando y dando música... Ambiente. Ambiente a la festiva. Carlos, a disfrutar. Gracias, mayordomo. Vale, muchas gracias a usted. Gracias. Bien, señores, de nuevo tenemos con nosotros, señoras, un hombre. Mira un poquito la cámara. Carolina. Carolina. Carolina, que es una experta, me estaba contando fuera de cámara lo que era un poco la historia. Yo le decía a Carolina, Carolina, esta tradición, ¿desde cuándo creemos? No se conoce. Porque ya te digo, mi abuelo fue a Jarrampet con los 92 años que tenía y me dijo que siempre había conocido esto. Siempre. Los ancestros, como suele decir, nos estabas contando, Carolina, anteriormente, mucho ambiente y mucha fervor e ilusión por el Jarrampet y el Piornal. Siempre, siempre lo va a ver y siempre, cada vez más. Y más ustedes que venís a recogerlo todo y se va viendo. Y se va viendo. ¿Montalizamos? Exactamente. Sois vosotros los que habéis programado un poco más la fiesta. La comunicación ya en YouTube, en Internet, ha sido el que está programando más la fiesta. ¿Cada vez más que se observa muchos visitantes en Piornal estos días? Yo creo que han venido cámaras de Australia. Yo creo que al venir los japoneses han influido bastante. ¿Y se han escapado Japón para acá? Hace tres años venía. ¿Y esta internacional? Dice que nos conoce ya mundialmente, no lo sé. Piornal es un pueblo famoso y querido no solo en Extremadura y en España, sino en el resto del mundo. ¿Hemos visto que había unos estudiantes de Estados Unidos también? Todo, porque hay gente que vive afuera, estudiando, y se viene un amigo de otro y así se va produciendo, de boca en boca. ¿Tienes algún hijo que esté apuntado para Jarramplas? No, mi hija es mayordomo especial. Es mayordomo, sí, es uno de los que hemos entrevistado. Muy bien. ¿Pero le puede tocar o no? A mi hija no. A la chica no. Pero no está apuntado para Jarramplas, no. ¿Y aquí hay que apuntarse con tiempo, si no? Aquí hay que apuntarse con ocho o diez años, para que te toque con treinta y cuatro o treinta y cinco. No es como antes, que siempre había para apuntarse. Me contaba a la señora que antes siempre, pero ahora, sin embargo, o te apuntas con tiempo. Eso es bonito, la tradición se ha arreglado. Me gusta y hay mucha oficción. Lo veis ustedes que esto cada vez va a más y ya está. Muy bien, Carolina, gracias y a disfrutar de la fiesta. Vale, muchas gracias. Bien, seguimos ahora. Está terminándose de vestir, en este caso, el Jarramplas. Es que te dais compilado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Mucho lima, mucho lima, hey! ¡Hey, hey! ¡Mucho lima, mucho lima, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey! ¡Gracias! 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 Bien, buenos días. Estamos en la iglesia de Piornales. Jarramplas acaba de entrar en la iglesia. Ahora se va a celebrar la misa y vamos a ver si las quintas nos ponemos... ¡Hola! ¡Buenos días! Nos miráis un poquito. ¿Nos contáis qué sois las quintas o qué? ¡Sí! ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Tu nombre? ¡Lara! ¡Ay no! ¿Soyis de aquí? ¡Piornales! Contadnos un poquito en qué consiste... No hablemos de quintas. A ver, nosotros en realidad lo que hacemos es repartir los nabos por el pueblo. Por los sitios que Jarramplas pasa, así la gente cuando Jarramplas pasa tiene nabos que mirar. Exacto. En el día 19 de madrugada repartimos a todo el pueblo y la gente de forasteros y demás. Toda la gente que hay aquí le repartimos un plato de migas con vino, con aguardiente y demás. Lo que quieran anoche. ¡Qué pena no haber estado obvio y ilusionado a los jóvenes! ¿Esta tradición engancha? ¿Vienes desde pequeñas? Porque desde pequeñas se ha hecho y hay una lista hasta el 2039 apuntados a Jarramplas. Y la verdad que, yo te voy a ser muy sincera, que es verdad que los forasteros prefieren mucho más Jarramplas que otras fiestas. Cierto, es una fiesta querida. Es la única, que solo hay en ningún sitio. Es la única, que solo hay en ningún sitio. Y ya se han ido mal las chicas también, ¿siempre ha sido así? Sí, a ver, no desde siempre, antes no se podía, antes solo eran los chicos, porque solo los chicos se iban a la Mili. Pero somos quintos. Somos quintos. Pero ahora somos quintos y quintas. Y los quintos se encargan de repartir los nabos, de repartir las migas. Pero ya no voy a la Mili y los quintos, ¿no? No, ya no se hace eso. No, voluntarios, no obligatorios. ¿Eres Andrea? Yo soy Andrea. ¿Eres? Miriam. Miriam, mira la cámara. ¡Hola! ¡Hola! Esta chica, la juventud de Piornal, que está de quinta, ¿se disfruta o no se disfruta? Muchísimo, muchísimo. Es lo mejor del mundo, lo mejor. Seis quinto es lo mejor del mundo. 17. Hacemos 18 este año, claro. El año que está hace 18, seis quinto. Seis quinto y estudiante, ¿no? Sí, sí, sí. Vivimos en el pueblo todos. Sí. Soy al orgullo del pueblo, Vicente. Pobre, claramente. Pues... Tenemos que repartir los nabos y muchas fiestas, mi mamá. También tenemos una camisita de las peñas. 19 y 20 de enero, el orgullo. Porque somos amigos, además de quinta. Creo que hemos hecho una ciudad de... Bueno, cada vez va creciendo más esta fiesta. Observo que se presentan ya muchos extranjeros. Ahora mismo hemos estado entrevistando a una chica de Estados Unidos. Es de interés turístico nacional. Es de interés turístico nacional. Y italianos. Y alemanes. Y hace dos años o tres. Vinieron los chinos a hacer un reportaje. Y hemos salido en el periódico de... De New York Times. De New York Times. Ha sido una de las mejores fotos de New York Times en el 2016. Del periódico más importante del mundo. ¿Ven ustedes la ilusión que tienen estas quintas que nos están encantando? Ellas como cantan. Y este ambiente que tiene el Piornal. ¡Ey! 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 Tengo orgullo de ser de Piornal. Bueno, pues a seguir disfrutando la fiesta, chicas. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Fiesta! ¡Viva la rampa! ¡Viva la rampa! Son muchos años, ¿no? Hay que estar siempre pendiente por si ocurre algún incidente o qué. Sí. Debemos de cubrir siempre. Aparte están también los compañeros que no hay. Años no sabemos. Nosotros, por nuestra parte, es el primer año que cubrimos con Protección Civil. Sí. Importante que esté Protección Civil con nosotros, evidentemente. Hombre, yo creo que es una buena ayuda, ¿no? Siempre. Y ayudar todo lo posible en las colaboraciones que nos soliciten. Sí. ¿Esta fiesta anteriormente habéis disfrutado de ella? Sí. Como visitante, sí. Ya la conocíamos de antaño, también. Este fervor y esta ilusión que se ven los piornalegos, engancha, ¿eh? Sí, engancha bastante. Además que ven la alegría que tienen ellos y con la ilusión que lo hacen. Y la verdad es que llena a la gente que viene y por eso a lo mejor es tan importante la fiesta a nivel nacional. ¿Soy del Torno o es...? Sí, somos del Torno. El Torno y Piornal son pueblos hermanos, ¿no? Sí. Ahora muchos... Perdón, me paso. Muchos chicos del Torno, muchos también visitando Piornal. Sí, de todos los pueblos cercanos, hay bastante gente. Bueno, pues a disfrutar. En principio, agradeceros vuestra colaboración, que no haya falta, que no hagan mucha falta vuestras actuaciones y vamos a disfrutar todos de la fiesta, ¿de acuerdo? De acuerdo, muchas gracias. Los otros saludos, ya se dijimos, protección civil, en este caso es del Torno, que están participando y colaborando en la fiesta del Jarrampla, fiesta internacional que cada vez es más conocida y más disfrutada, no solo por los extremeños y por los españoles, vecinos, por parte, por muchos países, en este caso, que conforman tanto Europa como el resto del mundo. ¡Gracias! 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 250 euros a las dos. 250 euros a las tres. ¡Qué buen provecho de la Galpoto! 20 euros al brazo izquierdo de adelante. 50 euros al brazo izquierdo de adelante. 50 euros a la una. 70 euros. 100 euros por aquí delante. 200 euros. 220 euros. 220 euros el brazo izquierdo de adelante. 250 euros el brazo izquierdo de adelante. 260 euros el brazo izquierdo de adelante. 260 euros a la una. 300 euros el brazo izquierdo de adelante. 300 euros a la una 310 euros 310 euros el brazo izquierdo de adelante 100 euros el brazo derecho de atrás 150 euros el brazo derecho de atrás 200 euros el brazo derecho de atrás 250 euros el brazo derecho de atrás 150 euros a las 2 150 euros a las 3 que buen provecho el brazo por favor Sebastián Valero Hoy es tu día, Sebastián Valero, hoy es tu día, todos te festejamos con alegría. Todos te festejamos con alegría, paz, 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 paz. Amén. 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 Florece con el fruto de tu espalda, florece con el fruto de tu espalda. A los 20 de enero florece un lirio, por eso pasa el santo tanto partilio. Por eso pasa el santo tanto partilio. Al niño que repite que le diremos que este santo bendito le suba al cielo. Que este santo bendito le suba al cielo. A las montas que cantan aquí esta roca, y a las montas que toca la nola gloria. Y a las montas que toca la nola gloria. También lo mayor tomó y a todo el pueblo, dale salud y gloria a París Consuelo. Dale salud y gloria a París Consuelo. A las montas que toca la nola gloria. Hoy cumple la promesa que te ofrecía. Hoy cumple la promesa que te ofrecía. A la piedra, a la piedra y a las montas que toca la nola gloria. Hoy cumple la promesa que te ofrecía. 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 ¡Eh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, estamos de nuevo hoy en este caso en un pueblo querido y añorado por nosotros, Javier, concejal de Cultura. Miriam García Cabezas, secretario general de la Junta de Extremadura, ¿verdad? Efectivamente. Javier, esto es un presumir de algo guapo, ¿no? Cuéntanos algo de este jarrán plaz que yo hoy he disfrutado in situ con vosotros. ¿Qué tal les va la fiesta, estos años, experiencias? Pues la verdad que ya es el tercer año que estamos viviendo la fiesta de Clara de Interés Nacional y la estamos viviendo con mucha pasión, algún que otro incidente, como es lógico, porque es una fiesta como es, pero la verdad con mucha pasión, con mucha gente que también nos gusta que nos vengan a visitar estos días y muy bien, la verdad que los mayordomos, que son los que al final también financian y organizan las fiestas y los jarrán plaz están disfrutando y está saliendo todo a pedir de boca. ¿Dos jarrán plaz habitualmente, Javier, suelen ser dos? Últimamente me dicen, ¿no? Últimamente sí, suelen ser dos jarrán plaz por el nivel también ya de nabos que hay, el nivel de gente, entonces por distribuirse un poco también el peso. El año pasado fue uno y también fue estupendo, pero bueno, normalmente ya suelen ser dos. María, no podía faltar la Junta de Extremadura, evidentemente, en Pional, en una fiesta tan tradicional y tan conocida y querida ya no solo en España, sino en parte en muchos países del mundo, ¿verdad? Efectivamente, es una apuesta que hace el pueblo de Pional por sus tradiciones, por su cultura y la Junta de Extremadura, cómo no, pues también buscando esa apuesta por la identidad nuestra, ¿no? Por ser también, ahora que estamos en el marco de Fitur, un atractivo turístico más con esas tradiciones y esas fiestas de raíz como es el jarrán plaz de Pional, conocido, como ha dicho el concejal de Cultura, mundialmente, podemos decir. ¿Habías visitado ya anteriormente la fiesta o has podido disfrutar in situ como yo y de este encanto, parece que se contagia, ¿no?, la juventud. Algo que me ha llamado la atención, mucha gente joven, chicos, chicas, que desde pequeño, concejal, están ya, parece que se llevan las venas, ¿no? Pues sí, es lo que venimos también comentando, la de gente que hay apostando por esta fiesta, no solamente gente mayor, gente pequeña, gente de Extremadura, sino mucha gente de fuera que le resulta un atractivo más y vienen aquí y ya. Yo creo que meten también en las venas de sus hijos, pues esa pasión por la fiesta. Sí, nos decían, concejal, en este caso, el padre del primer jarrán plaz, José, que desde pequeño se suele apuntar a los chicos. Chicos, en este caso, jarrán plaz siempre es hombre, evidentemente, pero los mayordomos son chicos y chicas. ¿Esa novedad de ser chico y chica siempre existía o es nueva en los últimos años? No, la mayordomía es algo que no tiene un género concreto. O sea, y luego, aparte, hay que destacar que jarrán plaz es un hombre, pero que el papel de la mujer es tan importante como el del hombre en la fiesta, ¿no? Entonces, no hay ningún tipo de machismo ni discriminación de género, ¿no? Eso hay que destacarlo también porque, de verdad, a veces se llega a la confusión. Y luego, sí que es verdad que, como decía Miriam, tenemos una lista hasta el año 2040, donde, obviamente, también el trabajo de la cultura, de la educación, a lo largo de las generaciones, es importante para que esos chicos vayan sintiendo y adquiriendo ese compromiso al final que tiene uno con las fiestas de jarrán plaz y no se pierda. Entonces, tenemos el último que se apuntó en el ayuntamiento el viernes pasado, fueron unos chicos que tenían en torno a, si no me equivoco, seis años. Pero, date cuenta que mucho tiempo, son 23 años o 24 vistas y tienes que tener una edad biológica buena. Para poder aguantar, ¿no? Porque es mucho peso, son casi 50 kilos lo que lleva el jarrán para encima, ¿no? ¿Cierto? Sí, sí, unos 50. Y luego piensa que los nabos tienen mucho zumo, el traje de tela y eso incrementa también el peso. Entonces, tienen que ser unos cuantos más. Pero, bueno, el peso normal de toda la estructura y la coraza con la máscara son unos 50. La nieve ha venido a recogernos. Siempre suele nevar sobre estas fechas, me dicen, ¿no? Sí. Y date cuenta que hay una albora que dice a los 20 de enero, cuando más hiela, sale un capitán fuerte a poner bandera. Entonces, el 20 de enero, si no hace frío o no nieva, sería algo muy inusual y atípico y preocupante. ¿Qué mensaje daríamos desde la Junta de Extremadura ya para terminar sobre esta fiesta típica folclore que a mí, que no soy de Piornal, me ha hecho engancharme y me hace sentirme un piornalego más? Pues yo creo que el mensaje que tenemos que dar es de agradecimiento y felicitación al pueblo de Piornal, a su ayuntamiento, a todos los ciudadanos y ciudadanas que de una manera comprometida apuestan por su fiesta, apuestan por su tradición. Y el mensaje también de que reivindiquemos lo nuestro, de que Extremadura es única, de que Extremadura tiene unas tradiciones como no las tiene nadie y que tenemos mucho de dónde sacar y mucho de lo que sentirnos orgullosos los extremeños y extremeñas. Cierto, queda dicho, yo me he sentido más extremeño hoy en Piornal y ese folclore, esa tradición y ese cariño que vemos también en los piornalegos quiero transmitirlo a toda Extremadura y al mundo entero. Desde Piornal, no olvidéis, Jarramplas para todos vosotros. Un saludo. Jarramplas para todos vosotros. Jarramplas para todos vosotros. Jarramplas para todos vosotros. ¡Gracias! 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 Bien, estamos con José Escudero, empleado del Ayuntamiento de Pional, en el Museo de Jarramplas, inaugurado hace un año, ¿verdad, José? Sí, hace un año se inauguró el museo y entonces en ello vemos un poco lo que es la evolución de Jardampras desde los primeros tiempos hasta que tenemos ahora actualmente. En principio, Jardampras se vestía con una máscara de cartón y llevaba unas pellizas y unos pantalones. Entonces, seguidamente, como la gente se acercaba mucho y había mucha posibilidad de golpe, mucha cercanía, se hizo un traje metálico, de hierro. Eso fue por el año 1987. El problema que había es que, como son redondillos, se podían clavar en el cuerpo del Jardampras y había que... Se intentó ya otro segundo traje, se intentó con lo del cuero. Pero, ¿qué pasa con el cuero? Que el cuero mete mucho calor. Entonces, Jardampras andaba siempre como asfixiado y había... Sí, y ya finalmente, por medio de la fibra, por medio de un ingeniero que había en un automóvil y que estaba trabajando en una fábrica, se improbó con la fibra de vidrio, que es actualmente la que se está... ¿Sobre qué año, más o menos, se empezó entonces a vestir el Jardampras con fibra de vidrio? Pues, puedo ser sobre el 91 o 92, por ahí. Y, José, ¿sabemos de dónde proviene aproximadamente esta tradición, este Jardampras? Generalmente, realmente no se sabe, porque incluso había archivos que hay en un ayuntamiento, pero hubo un incendio y se perdieron esos archivos. Pero, realmente, viene de muy antiguo, siempre lo hemos conocido. Toda la vida en Piornal, ¿verdad? Tenemos también ahí un Jardampras virtual, que yo he podido disfrutar de él. Me he sentido dentro del Jardampras, esos golpes, esa alegría, ese encanto y ese baile. Cuéntanos. Bueno, es una máscara virtual que se hizo también el año pasado en una grabación. Se ve cómo sientes los golpes del Jardampras. ¿Cómo ves tú de la perspectiva del Jardampras? ¿Cómo lo ves dentro y dentro? Tenemos también un vídeo, en este caso, del Jardampras, evidentemente. Estamos viendo que hay bastante. ¿Qué pasa? ¿La visita también al museo va mejorando por lo que se ve, no? Sí, este año ya va mejorando. Hemos empezado la marca habitual, que la teníamos un poco hasta que el software y el problema de eso se ha ido mejorando. Y luego se ha ido incrementando más. Habitualmente, los visitantes serán fines de semana, la mayoría. ¿Y más bien verano o a otras fechas también asisten? Sí, ahora ya tenemos casi abiertos todos los días. Todos los días. Sí, porque como tenemos también, como ves el centro cultural, que está dentro del centro cultural, está la biblioteca. Sí. Y entonces, pues prácticamente lo pueden venir a visitar cuando quieran. Esa figura del Jardampras, tenemos preciosa ese entorno, que es la vestimenta. No ha cambiado nunca la forma de vestirse en el exterior, ¿verdad? En el exterior, no. La forma de vestir siempre ha sido la misma. La máscara, el traje de cintas y el tamborín. Como decía el concejal Javier, en este caso, mucho que ver tienen en este aspecto las mujeres, que son las que elaboran todo el trabajo del traje y bastante más, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Se empieza casi en verano. Hay una señora que se llama la señora Pepa, que es la que confecciona un poco el corte del traje. Y luego ya las mayordomas y las madres de los Jardampras y las novias son las que cosen las cintas de los trajes. Generalmente se suele hacer, cada Jardampra hace su propio traje de cinta. Ah, se suele hacer cada año. Sí. Y se lo quedan después ellos como recuerdo también. Y las mayordomas o mayordomos también hacen su propio traje. Porque ayer me han dicho que se habían vestido casi todos los mayordomos de Jardampras, ¿no? Sí, prácticamente sí. Fueron, no sé la cantidad, pero fueron veintinueve. Sí, veintinueve. Se vistieron e incluso se vistió algún Jardampras, que había sido el año pasado, y algún otro allegado que siempre está ayudando en la fiesta, que tiene... José también es nacido en Piornal. Sí, soy nacido en Piornal y prácticamente he criado, he sido dos años mayordomos, en 2001 y 2002. O sea, también has pasado por ellos. Esa tradición, ¿qué pasa? ¿Viene ya de la sangre, bien se hereda o se engancha uno? Lo llevas en la sangre, el estado de Piornal y le gusta y es una cosa que no hay... Que hay que vivirlo, ¿no? Hay que vivirlo y explicarlo. Hay que vivirlo tanto de dentro como de fuera. Porque siendo mayordomo, llevas una elaboración todo el año, que sí, al santo, porque hay que llevarle unas flores... Durante todo el año, sí. Todo el año, entonces es un sentimiento que lo lleva el Piornal Ego. Un placer, José, gracias por tu información. Ya saben ustedes, vengan a Piornal a disfrutar de este museo de Jardampras precioso, que les va a contagiar y seguramente vamos a poder presumir de ser de Piornal, extremeño, y de esa tradición, ese folclore que nos esté demostrando que no tiene que morir nunca. Pues muchas gracias a vosotros por difundirlo, para que lo vea la gente y nada, y que todos estamos aquí con los plazos abiertos para recibir a toda la gente. Pues un abrazo desde Piornal y desde, en este caso, el Jardampras y su museo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Tenemos con ustedes ahora con José, el padre del Jardampras. Sí, buenos días. Estamos en casa de José, que amablemente nos ha cedido su balcón para grabar la primera entrada en casa de Oscar del Jardampras, ¿verdad? Y queríamos que José también nos contara un poquito algo de la fiesta que se celebró en este caso el viernes, hemos dicho, ¿verdad? Sí, el viernes por la noche, a las doce de la noche, van a la Alborá. ¿Cómo le llamamos a la fiesta? Al Alborá, exacto. Al Alborá. Entonces allí, a las doce de la noche, en la puerta de iglesia va todo el pueblo, bueno, la gente. Todo el que le apetece, exactamente. Entonces consiste en que vas a rampas, marchas atrás, dando la vuelta a un recorrido de como un kilómetro o así, y la gente cantando, y a rampas, marchas atrás todo el recorrido, hasta que llegas otra vez a la puerta de iglesia. Alguien me decía que es emocionantísimo, ¿verdad? Eso es emocionante, pero emocionante, porque a las doce de la noche la gente va muy en silencio, cantando, muy devota. Muy devota, sí. Y eso es... Sentirlo, ¿verdad? Eso es una cosa que vibra a la sangre. Cierto, cierto. Me comentaban gente que ha estado presente, nosotros no tuvimos la oportunidad. Repetiremos posiblemente otro año, a ver si estamos en Alborá. ¿Cómo estamos viendo el día? El chaval quedará, vendrá cansado, supongo, ¿no? Jarramplas. Vendrá cansado, magullado, un golpe y nada más. Pero bueno, él sí viene ahora caliente y contento, porque la gente ha salido todo bien y ya está. Se veía esta mañana cuando estábamos también, cuando salía el Jarramplas, se veía una devoción, una ilusión, un enganche de la juventud con esta fiesta. ¿Es habitual de siempre ha sido así que los jóvenes? Siempre, siempre. Aquí, antiguamente a lo mejor no, porque la juventud le daba mucho miedo. Le daba mucho miedo, cierto. Porque como ahora ya sabéis que preparase los trajes con fibra de vidrio, un traje bueno, pues entonces ahora ya se ha cogido una tradición que la gente lo vive. La gente lo lleva en la sangre y desde pequeñito, venga ya, a ver, apúntame a Jarramplas, ¿qué quiero ser Jarramplas? Además también me decían que ahí el Jarramplas infantil, ¿verdad? José, háblenos de él. Se celebra una fiesta también, ¿no? Sí, bueno, es el mismo. Es el mismo. No, es que porque ahora mismo, el 19 y 20, Jarramplas, pues Jarramplas para todo el pueblo. Para todo el pueblo. Grandes, mayores, entonces los pequeñitos que están en la guardería, en las escuelas, pues no pueden tirar, no pueden disfrutar. Se ve como otra fiesta en el campo de fútbol, me han dicho, ¿no? Este año. Sí, sí. Entonces los Jarramplas van el día 17 a la escuela, a la guardería, y luego para las tardes, para los niños pequeños que están en el colegio, se visten ayer en el campo de fútbol. Solo para los pequeños. Puede ir algún mayor, pero puede ir para ver solo. También tiran los nabos, evidentemente, los niños, ¿no? Sí, sí, sí. Nabos más pequeñitos. Los nabos, pues entonces ellos, los niños, saben que nadie los va a pegar, ni los va a tirar grandes, porque ahora mismo hoy grandes, si se hubieran metido entre la gente mayor, los pegan, ¿verdad? Entonces los pequeños disfrutan ellos, a que hay allí para ellos. Y algunos hemos salido huyendo, porque que viene, que viene, bueno, claro, evidentemente, la fiesta recrea ese pequeño riesgo, evidentemente, que un nabo te puede dar, no nos ha dado, afortunadamente. José, le preguntaría, el tema de los nabos, usted siempre ha sido nabo lo que se ha lanzado, o a usted le ha tocado también la patata o las verduras y hortales. Le ha tocado un año. ¿Qué edad tiene José? Yo tengo 53 años. O un mozo todavía. 53 años. Y un año, pues aquí era el nabo, era del ganado que había por aquí, con vaca y todo, pero de esa, porque el ganado... Y aquel año no hubo nabo. No hubo nabo. Entonces la gente decía, oye, pues aquí estos arramientos no pueden ser así. Hay que tirar algo. Hay que buscar algo, por donde, por donde sea. Se fue a buscar naranjas, de los naranjas, donde las había, en Tejeda, Pasarón, donde había naranjas, y se tiró naranjas. Pero se vio que no podía ser, porque el ácido de naranja entra en el ojo y todo. Puede hacer daño y yo sí. Entonces se acordó que en Danjarandilla, o al de Nueva, no sé dónde, en un pueblo, hay un señor que siembra los nabos y se van allá por ahí ya. ¿Y se recogen allí todos los nabos? Todos. ¿Qué hemos dicho que estamos hablando? De 21.100 y pico de kilos. 21.000 y... Imagínense ustedes los kilos de nabos que son. Entonces la patata, José, ¿no se ha llegado a utilizar? No. La patata no, porque la patata es muy grande. Y aquí es el nabo, el nabo, el nabo. O sea, que seguiremos disfrutando de ese lanzamiento de nabos. Y esos nabos tan grandes, tan hermosos que hemos visto, que usted tenía la entrada de la vivienda, ¿son habituales? Sí. ¿No? Es de 4 o 5 kilos, ¿no? Sí, es habitual. Esos nabos... A veces me decían algunos señores que hasta cortaban en tiempo los nabos para no hacer tanto daño, ¿o no? Sí, antiguamente, porque antiguamente esto había los mayordomos que van detrás de las arancadas. Iban al cuidado de las arancadas. Porque no tenía el traje ese y a lo mejor te veían tirar fuerte o mala... Malas mañas, ¿no? Malas mañas. Iban los mayordomos y te decían, oye, chaval, te pegaban, te miraban los nabos que llaman. Había un control. Exacto. Y yo ya no. Lo decía, José lo dice, porque antiguamente no llevaba ese refuerzo que llevan los arancadas. Con una chaqueta y dos pantalones y ya está. Eso era un peligro, ¿eh? Yo a mi cuñado, un cuñado que tuve, que va a estrés, ¿no yo? Sí. Él salió un día con su propia ropa sola, ni chaqueta ni nada. Pero le quedaron negrito, negro. Mejor, es un poco, yo creo que es mejor disfrutar, José, de la fiesta, como se está disfrutando con tu hijo Jarrán Plas hoy, ¿verdad? Y que no haya esas lesiones, afortunadamente. Entonces ahora nos queda que viene uno, este año, como saben ustedes, hay dos Jarrán Plas, que no siempre salen dos, ¿no? Unas veces bien, uno u dos. Hay un año que es un solo, ya casi que son dos. ¿Qué es lo lógico? Y son amigos y dicen, venga, por los dos, y se animan los dos y son dos. Hemos visto que eran amigos y estaban en el grupo de los amigos también echando un capote todos. Sí, sí, porque eso es una piña, digamos. Es como una peña de amigos. Exactamente, y entonces hay Jarrán Plas que se llevan los cópices, pero todos los otros le están apoyando y ayudando y animándoles, y dándoles ánimos para que todo salga bien. Algo muy bonito, algo que decir, que esto es el folclore estemeño, en este caso el folclore de Piernal, un pueblo típico, querido, conocido. Y, José, pues vamos a seguir disfrutando de la fiesta. Ahora esperaremos a tu hijo desde tu ventana. Mi cámara especialista recogerá y vamos a disfrutar después, ya sabemos, diremos la hora de emisión, posiblemente sea el miércoles, próximo miércoles a partir de las 10.30 de la noche, y vamos a seguir disfrutando de la fiesta, José. Vale, muchas gracias. Bueno, aquí, chicas, tenemos un bravo, señores, que esto tiene que pesar por lo menos tres kilos. Estamos en casa de José, que está enseñando amablemente todo lo que sea la experiencia, lo que es Jarrán Plas, a lo largo de un montón de años, y esto es una celebración para todos los televidentes desde Piernal, la fiesta de José. ¿No sé quién más? Moreno Sánchez. José Moreno Sánchez. ¡Gracias! 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 Ahí entran todos los mayordomos que hay. Está entrando el mayordomo, señores. Esta es su casa. Está terminando su recorrido. Uno de los dos mayordomos, Óscar, es el que ha sido homenajeado y reconocido por todos los mayordomos. De Jarrampa, mejor dicho, perdón. Y, como ven ustedes, es un ambiente impresionante. En este caso, en Piornal. Nos ha accedido amablemente un sitio donde hemos podido plasmar lo que es la fiesta típica regional nacional de Jarrampa. En Piornal. Algo muy bonito. Algo que nos conmueve esa devoción y ese cariño hacia la fiesta de toda la juventud. Es una experiencia que yo no había tenido personalmente y este año he podido disfrutar de ella. Me voy muy satisfecho y muy a gusto de esta típica fiesta regional extremeña El Jarrampas en Piornal. 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 Y cuando quiera, además, con la suerte que tenemos ahora el museo, ya no hace falta solo venir el 19-20 de enero. ¡Qué gran museo, alcalde! Es muy bonito y durante todo el año la gente se puede hacer una idea de lo que es Jarramplas, ¿no? O sea que, muy bien, estamos muy contentos cómo va evolucionando la fiesta, con la repercusión que tiene y lo que significa de promoción ya no solo para Piornal, sino para Valle del Jerte y para Extremadura en general. Tradición, folclore y sobre todo lo que más me ha impresionado a mí, ese enganche a la fiesta y al pueblo y a la tradición de los chicos, de la juventud. Sí, no, la gente, los jóvenes son los que con más ganas lo viven porque además con esa parte de riesgo que tienen son los más echados para adelante, los más valientes y los que están en primera línea tirando los nabos, ¿no? Que es la parte más llamativa de Jarramplas y bueno, pues por eso la verdad es que da mucho ambiente ver a toda la juventud ahí dándolo todo. Y en este caso, un ejemplo, o sea, un espejo no solo para España sino para el mundo, Piornal nos está poniendo en el mundo con esta fiesta. No, la verdad es que este año tenemos gente del New York Times que ha venido, de Estados Unidos, de Sudamérica, de Alemania, de Italia y otros años han venido de Japón, de Hungría, vienen de todo el mundo y cada vez además se ve que vienen más medios. ¿Cuántos años se viene a hacer ver esta fiesta, alcalde? Pues no hay constancia de cuándo se inició y ya pues muchísimos años se pierde en el tiempo, además se ve que es una fiesta con un nacimiento seguramente pagano, que luego se ha asimilado al tema religioso, pero esto bueno, tiene que ser centenaria, vamos. Lo que pasa es que lo hemos estudiado, lo hemos intentado averiguar, pero no somos capaces ni el por qué ni el cuándo. Nos decía que se quemaron los archivos en un incendio hace unos años, ¿verdad también? En el cual podía haber alguna información, ¿un empleado del ayuntamiento o no? Sí, se quemaron, pero no de ese tema de Jarramplas yo creo que no llegó a tocarse, además es que hubo una tesis doctoral muy hecha, muy concienzuda y analizando documentos de todos los lados, sabidos y por haber, y se llegó a la conclusión de que no se sabía ni el origen, ni el por qué, ni el cuándo empezó. Pero bueno, independientemente de eso, lo que sí que estamos seguros es que tiene mucho futuro la fiesta, que es lo que importa. Evidentemente, claro que lo tiene, tiene razón nuestro alcalde, en este caso pues nuestras felicitaciones en Vía Plata, alcalde. Hoy me he sentido más extremeño con esta fiesta, sinceramente, las venas se me han puesto como encendidas y sobre todo el orgullo de que un pueblo extremeño como Espiornal nos ponga en el mundo. Gracias. Vale, pues muchísimas gracias a vosotros por acordaros de la fiesta de Jarramplas. De acuerdo, pues venga señores, hasta la próxima. No lo olviden, vamos a estar con todos ustedes durante más de un día enseñando lo que es nuestro Jarramplas, en este caso, y para presumir de una fiesta que queremos que sea de todos los extremeños. Jarramplas, Jarramplas, Jarramplas. Jarramplas, 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 Jarramplas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!